¡Vete! ¡Esa ya se va! ¡Esa ya se va! ¡Sal, diablo, de ahí! ¡Sal, espíritus asquerosos chocarreros! ¡Sal de ese cuerpo inerte y guapote! ¡Turbo Faston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Faston. Yo soy Chad. Continuamos la historia de Samurai Jack en su aventura y batalla y misión de rescate por el tiempo para salvar a su amada, creo, amada Ashi de las garras del suegro. Porque es Aku, es la hija de Aku, está Ashi. Así que ahorita estábamos en este templo en el cual nos quedamos la última vez después de una batalla bastante choncha, bastante locochona. Y ahora pues nada más es esperar a que salgan y justamente le quiero decir a que salgan las hermanas demonios porque estas son las que nos están poniendo pesadas. Vamos a usar nuestro... Ah, no, chinga, ¿y nuestro mazo? Ah, chica, aquí está, aquí está, aquí está. ¡Oh, chácala acá! Espérense tantito porque yo a masazos atiendo. Yo a masazos atiendo a todo lo que se me encuentre aquí. ¡Y eso! Mira nada más. Ando dominando, muchachos, ando dominando. ¡Y opa! Ah, esa ya trae, ya trae una, un bastón ahí. ¡Uh! Mira nada más. Ah, chala baraja, chala baraja. Espérame tantito. Esta ya se va. Ya se va de vacaciones. Ya nada más queda esta. ¡Oh! Esa me la application, ¿eh? Application. Nada, nada, nada. ¡Nada! ¡Yo también tengo power! ¡Oh, hijo de su madre! Eso. Aquí, la onda es que no he prendido muchos, eso, muchos, este, combos con esta herramienta, muchachos. Pero los suficientes para andar rompiendo madres, los suficientes. ¡Ah, eso! ¡Oh, ya vieron! ¡Uh! Hijos de su madre. Sí, la onda es destruirles bien la cara porque si no vuelven a aparecer. ¿Qué es lo más seguro, muchachos? Es lo más seguro que me encuentre otra vez a las carnalillas. Porque según esto ya eliminamos a cuatro. Son seis incluyendo... Bueno, son siete incluyendo a Ashi. Así que si Ashi está detrás de todo esto, tenemos que vencer al menos a otras dos para después enfrentarnos a Ashi. ¿Qué pasó, mi hijita? ¡Samurái! ¿Cómo estás, mi chavo? ¿Cómo te va? Siempre en los momentos oportunos. Que yo creo que ya nada más lo voy a usar para reparar mis cosas porque la neta vende bien caro este hijo de su madre. A ver, ahí está. Reparamos por unos cuantos pesitos. Treinta y nueve para ser exactos. ¿Y qué más tengo por reparar? El arco, ¿no? Arco por cien morlacos. Perfecto. ¡Me late! ¡Me late! Aquí no sé cuánto... A ver, vamos a ver si podemos entrenar algo. Son cuarenta varos para que me dé lo nuevo de la espada. Entrenamiento de lanza y de garrote y de puño samurái. ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¿Qué les parece, muchachos? ¿Creen que en algún punto necesitaremos el entrenamiento de puño samurái? ¡No lo sé! No estoy seguro. La verdad, siento que sería un desperdicio de dinero. Al menos por ahora. Así es que lo más seguro es que mejor me compro una agüita caliente. Bueno, unas dos. ¡Chino de madre! Ahí está. Y después, pues, nos llevamos... La pulsera. Las pulseras como que dan más power, ¿no? Aumenta la cantidad de fuego de habilidades que sueltan a los amigos derrotados. Pero te dura un ratito, ¿no? Supongo, quiero pensar. Porque la neta está cara como para andarla a comprar. ¡Hijo de tu madre! ¿Ahora sí vendes arco, cabrón? Estuve como cinco pinches días caminando para ver si me dabas un maldito arco. Y ahora así como de... ¡Ay, qué pasó, carnal! Aquí lo tengo. ¡Hijo de tu pinche cola! Vas a ver hasta flechas. Ya vendes todo, cabrón. Hijo de tu madre. Vas a ver. Vas a ver. Pero hay un dios, muchachos. Hay un dios que todo lo ve. Así que se va a vengar contigo. Me voy a llevar flechas punzantes por si las moscas. Y creo que ya. Creo que ya por ahora. Hasta que junte más varo para darle más power a mi espada. Porque es la que realmente utilizo todo el tiempo. Ya vieron que de repente me encuentro a... A weys gigantes. Y eso, pues, sí. Sí se necesita más power. Y es donde uso los mazos, los martillos. Pero mientras, todo bien. Todo chido. ¡Uh! ¡Uh! Espérame, espérame. Allá voy. Headshot. ¡Camoña, camoña! ¡Camoña! Vamos a romper primero esta madre. Y ver hacia dónde lleva esa puerta. Porque como que el destino lógico es que me aviente para allá. Mira, ahí hay otra puerta. Y ver, pues... Eso, ya vieron. Ya me largaba. ¡Sin mi premiecillo! Agüita caliente, hijo de tú. Acabo de comprar una buena. Está bien, está bien. Nunca está de más tener una agüita caliente. Hijo, cozona. Que te tire un parito. Pero chulo, ¿no? A ver, abajo. Supongo que fallezco. ¿Verdad? Sí me meto ahí. Aunque es simple agüita. Pero estoy seguro que no es un lugar grato para estar aquí. Ah, aquí hubieran puesto algo. Se veía muy escondidoso como para que... Ahí no me... ¡Ay, güey! ¡Allá voy! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Cocobots fantasmas! ¡Ah, por ti! ¡Ah, no, no! Simplemente estaban ahí escondiditos. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! O sea, esto me cura. ¿Qué? ¿Qué? ¿What? ¡Ay, de tu pinche, cocomadre! A ver, vengan aquí, hijos de su pinche. Se pasaron de rosquilla, ¿eh? ¡Ah, maldito cocobot! ¿Qué te...? Ah, es que me tienen... Me tienen tirre ustedes, ¿verdad? Porque me chinguean los demás cocobots. ¡Eso! ¿Ya fueron todos? ¡Oh, pinches cocobots! ¡Ah, muy agresivos los cabrones! Uno de ellos sí me metió un tremendo cocaso así chingón, un garrotazo en la mollera. Que dije, demonios, ya no me acuerdo ni cómo me llamo. ¿Huggies, acaso? ¿Huggies, acaso? Ok. Ah, por supuesto, lo entiendo. Por favor, toma esto. ¡Huggies! ¿Cómo no? Ahora me siento feliz porque en los últimos me chingué como tres. Muy ricos, por cierto. Ya te lo había dicho antes. ¡Ay, cabrón! Bueno, está bien. Por el momento, vamos bien. Ya derrotamos a cuatro hermanas. Se viene lo bueno. Supongo que ya es el final. Bueno, no el final del juego, obviamente. Sino el final de este nivel, porque pues ya van cuatro hermanas derrotadas, muchachos. ¡Ay, cabrón! A ver. Ahí está el samurái. Pues, ¿qué quieren que...? ¡Ay, cabrón! Como que se vio medio feo este lugar, ¿no? A ver, déjame ir de este lado. No te las puedo romper. Sí, 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 sí. ¡Demonios! Es que esto es lo bueno del asunto. ¡Mira nada más! Mira, se me andaba escondiendo esa madre. ¡Yay! ¡Oh, oh! Estoy gastando flechas. ¡Qué idiota perdi! Estoy gastando... Ahorita que me estoy dando cuenta, estoy gastando flechas de las explosivas. ¿Acaso eres bobo, hijo? ¡Demonios, demonios! Ya teníamos todo ahí. ¡Ah! A la baraja. ¡Y se va a poner feo! ¡Se va a poner feo! ¡Mira, mira, mira, mira! Mira nada más. Tengo que subir y agarrar esa... ¡Ay, güey! Mientras me chingo estas, mientras me chingo estas, porque tengo mucho fear. Yo creo que antes de meterme ahí, déjame ir a surtir con este carnal. Ya que vendes flechas, ya que vendes todo, cabrón. Déjame ir a surtirme. Vamos a ver. ¡Ay, pero ya no tiene flechas normales el cabrón! Ok, ok. Pues las que me gasté, ¿verdad? Vamos a chingarnos estas de 1505. ¡Ay, güey! Me salía bien pinche carnal. ¡Mira, ya vende hasta el árbol de plata este güey! ¡Ya no me alcanza para nada! ¿Será que tenga que también subir estas? Porque sí está medio... Después. Después, después, después. Despuésito. Venga, todo en paz, todo correcto. Y ahora vamos a tunearnos nosotros. ¡Uf, muchachos! Esto se viene pesado. Esto se viene choncho. Demonios. Esto no tengo gemas suficientes. No sé dónde chingado sacar gemas. De repente me dan algunas y me dicen, ¡Toma, chau! Llévatelas. Siento que debería de mover mejor algo que tenga que ver con mi habilidad. ¿No? Con mi movimiento. Perfecto. Estos son combos que tengo que desbloquearlos por Siercho. Por Siercho. A ver, ¿esto qué es? Con este combo de lanza. Vamos a... Combo de lanza, combo de puño. Vamos a abrir uno de puño samurai. Chinga madre. A ver si me abre uno de... Otro de puño samurai. ¡Ay, demonios! Ni modo. Este. Y que me abre uno de garrote. De garrote, ¿no? Chinga madre. Ya me gasté todo el fire. Guardia rápida. Después de hacer ataque. ¡Uuuh! Esa está buena. Hijo de su madre. Ya no tengo fuguito verde. Pues véngale, véngale, muchachos. Véngale. Ya estamos aquí. Podemos, podemos. Vamos a lograrlo. Oh, sí. Oh, sí. Venga. Venga. Ay, güey. ¿Qué es esto? Oh, puedo destruir todas las tumbas. Me valió madre y destruí esa. Qué feo. ¡Oh! ¿Qué es eso? No me digas que vas a volver a la vida. ¡Uuuh! ¡Demonios! Estoy listo para lo que se venga. ¡Ah! ¡Ay! Bueno, no sé si tan listo, pero ahí estoy. ¡Uuuh! Debo un madrazo. ¡Uuuh! Debo un chingadazo. Ahora tú también. ¡Uuuh! Oye, el mazo es lo mejor de la vida. Nada más que este de maderita dudo que me dure demasiado. ¡Uuuh! Vamos a... A utilizarlo inteligentemente, muchachos. ¡Ah! 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 ¡Ah, desearme la suerte! ¡Vete! ¡Oh, hijo de su madre! ¡No, no, no! Aguanta eso. Ya se va. Ya se va. Eso. ¡Oh! Es una guardia espectacular. ¡Ah! No, ahí no fue tanta guardia. Ven aquí, cabrón. Eso. Saca espadita. Saca espadita porque nos están moviendo muy pinche... ¡Oh, Shedon! ¡No! ¡Corre muy rápido este güey! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy! Estoy destruyendo tus tumbas para que no vuelvan a salir, carnalitos. Mira, esos dos andan peleando solos. Mira, ahí hay un poquito de vida. ¿Será que tienen que destruir todas estas, muchachos? Porque yo voy destruyendo todo lo que me encuentro. ¡Ay, hijos de su madre! Estos güeyes corren, pero como locos, ¿eh? ¡Vámonos! 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 ¡Vengan para acá! ¡Vámonos! 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 No me digas que desperté a varios, ¿verdad? Ahí está. ¡Destruidas totalmente! ¡Oh, shit! Ahí está. ¡Perfecto! ¡Perfectibrips! ¡Venga! Aquí el chiste... ¡Ay, pendejo! Este güey no vi que este güey andaba tomando vuelito. Yo también traigo uno de esos. Yo también traigo uno de esos. ¡Maldito seas! ¡Plañeras en el infierno! ¡Iah! ¡Oh, maldita sea! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde estaba esa madre? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aguanten, aguanten, señora. Con permiso. Buenas tardes. ¿Dónde estaba? ¡Ahí lo oí! ¡Lo he visto, lo he visto! Porque mis orejas empezaron a ensordecer. Se siente bien feo. Vamos a darle un headshot. ¡Headshot! ¡Perfecto! ¡Mira nada más! Vamos a darle otra vez. ¡Ah! Ese fue como en el corazón, más o menos. ¡Headshot! ¡Ah, shit! ¡No funcionó mi plan! ¡Siguen saliendo donde sea! ¡Ay! ¡Ay, masito! ¡Ay, güey! Es que mi masito está más peque, cabrón. No seas grosero. ¡Oh, qué buen pinche combo! No sé si interrumpí el combo o estuvo bien. No, 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 no. Yo creo que mejor... ¡Aaah! ¡Maso del mal! Ahora sí, perro. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡No, no voltees! ¡No! ¡Ey, ey! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Jack! ¿Quién es? ¡Ashi, acaso? ¡Ashi! ¡Ashi! Por favor, ayuda a mis hermanas. ¡Sálvalas! ¡Como me salvaste a mí! ¿Como te salvé? Si me recuerdas, estaría muy chido. No te fallaré, Ashi. ¡Oh, oh! ¡Oh, yes! ¡Oh! ¿Vieron esa? No tienes que hacer esto. Por favor, no quiero matarte. No quiero darte en tu madre. No quiero... No quiero destruirte en pedacitos. No quiero cortarte. No quiero seguir huyendo. ¡Espérame! Ahí está. Es que sí le andaba aplicando la corredora, ¿eh? La tarahumara, chingón. Andar corriendo por todos lados. Venga, eso es todo, Jack. Eso es todo, Jack. Como un caballero. Aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Escabullido. Pensé que me había escabullido, pero... ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Shit, shit, shit! Vamos a centrarla. ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Cubre, cubre, 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 cubre! ¡Eso, perfecto! ¡Oh, ¿vieron eso? ¡Counter attack volador! ¡Me estoy haciendo muy bueno en esto, muchachos! O realmente pura calabaza, ¿verdad? ¡Yes! ¡Oh! ¡Y no se la esperaba! ¡Mira, ahí está! ¡Oh, por Dios! ¡No la maté, ¿verdad? ¡No la maté, ¿verdad? ¡Oh, shit! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Uy, güey! ¡Ahora sí la maté! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Es que me agarró por sorpresa, güey! ¡Pues yo traía el arma ahí, pelona! ¡Qué creía que hiciera! ¡Oh, por Dios! ¡No quería matarla! ¿Ustedes lo vieron? Ahí están las cámaras de seguridad. Pueden revisar el video. Yo no quería matarla, pero me atacó. Pues yo estaba peleando con un chingo de monstruos y pensé, pues también, que... ¡Demonios! ¡Me van a acusar, muchachos! ¡Me va a caer la judicial ahorita por andar matando gente! ¡Corre! ¡Huye, Jack! ¡Huye! ¡Huye! ¡Corre por tu alma! Vertebran. No quise hacerlo. De todas maneras, se iba a morir con esos rocones, ¿no? Bueno, yo pienso. Yo pienso que sí. Vertebran. Ya estamos en el Valhalla, muchachos. Ya estamos en el duelo final. ¡Oh, por Dios! Ojalá no nos salga así como Ashi diciendo... ¡Wey, te dije, cabrón, que la salvaran! ¡No, que le pinches degollaras, hijo de tu pinche madre! Que la salvaras como me salvaste a mí. Pero es que, no sé si recuerdan, yo les dije. Le especifiqué. Por favor, acuérdame cómo te salvé porque no se me olvidó. Ando viajando en el tiempo y traigo bien pinche loco el cerebro. Pero bueno, nos falta, creo, una hermana, que seguro es esa, antes que Ashi, ¿no? O todas eran hermanos de... ¡Ay, güey! ¡Oh, pero sí! ¿Qué? ¿Siguen saliendo? ¿Son infinitas? ¿Son sombras? ¿O qué demonios? Pero cuando le di el llegue con la de esas, se salió sangre. Así que ahorita estoy confundido. ¡Oh! Venga, Ashi, sal de las sombras. Ashi, Ashi, déjame darte una nueva opción. Vete de aquí ahora y vive. Tú puedes crear tu propio destino. Un destino sin acú. ¡Nuestro destino es tu muerte! ¡Oh, eso no me gustó! ¡Oh, jo, 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 jo! ¡Ay, no, niño! ¡Corran, corran! ¡Ay, se trae granadas! ¡Plañirón! Este mazo está como con esponjita, muchachos. No se preocupen. No las estoy matando del todo. Solamente le estoy bajando un poquito los ánimos. El ímpetu de matar, ¿verdad? Vamos a irnos sobre esta primero. ¡Wop! ¡Wopity wop! ¡Ah, mira! Le quité su mascarita. Oye, ¿es Asashi? ¿Ashi? ¿Me reconoces acaso? ¿Soy? ¡Ay, cabrón! ¿Soy Jack? ¿Samura Jack? Quizás me has visto en mi serie. ¡Ay, no de su madre! Venga pa' acá. Vamos a centrar otra. Por esta. ¡Ya! ¡Ah, caray! Se anda tirando cosas desde ahí arriba. ¡Ese es Ashi! Entonces todas son gemelas. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué buena onda! ¿Cómo chingados hacerle para reconocer quién es Ashi, verdad? Imagínate, llegas ahí a la casa del suero. ¿Y qué pasó, mi Ashi? ¿Le plantas un nalgadón ahí, cabrón? De repente chingale a la hermana, ¿no? Eso le pasó a Joey en Friends, más o menos. Digo, no. A Chandler en Friends. ¡Ay, güey! ¡Me estoy muriendo! ¡Ay, por andar un diablador! ¡Ay, qué bueno! ¡Oh, qué malo! ¡Oh, se le salió el diablo! ¡Se le salió el diablo! ¡Vete, me faltan como quince de esas. Déjame hacer acá un biche ataque especial chingón. Porque lo tengo ahí guardadito, ¿no? ¡Eso, eso, eso, eso! Viertebra, no, ni madre, es que les voy a bajar. ¡Ya! Venga, esta de una vez. ¡Ay, demonios, demonios! Vete, esa ya se va. ¡Esa ya se va! ¡Sal, diablo, de ahí! ¡Sal, espíritus asquerosos chocarreros! ¡Sal de ese cuerpo inerte y guapote! ¡No tienes que luchar por Aku! ¡Sus vidas no tienen que terminar de esta manera! ¡Ah, shit! ¡Ah, espérense! No sé si las de ellas o las mías. Me va a hacer encabronar. ¡Ya! Espérate, antes de que me encabrone. ¿Vas a desgacharme un tecito? Porque si no, esto va a estar feo. Va a estar ugly. A ver, nos chingamos este. ¿Dónde estaban las pociones esas mágicas? Eso, eso. Ahí está, muchacho. Y otro tecito, cómo no. ¡Ah, chingamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Y ájale! ¡Ájala, baraja! No, espérate. Eso. ¡Gumbo! Vamos a... Ahora sí. Es que con este les bajo un chingo. Y con este saltito pedorro, dando... Haciéndolas perfectas. Es que está muy lento. Muy lento. Este es el único ataque rápido que tengo con el mazo. Aguanta, aguanta. Contigo tengo... Cuentas pendientes. ¡Yá! Ahí tengo las dos entraditas. ¡Hala, hija de tu madre! Y ahí viene otro. Y ahí viene otro. Eso. Ya se va. Se va. Se va. Ahí. ¡Bum! Se fue. Sal. Sal, acu de ahí. O sea, ¿todos son buenas acaso? ¿Y solamente es el poder malvado y maligno de acu? El que nos... ¡Ay, cabrón! Sí, ya están como en modo... Modo, este... Ultra Instinto. ¡Dios! Está cabrón eso, ¿eh? ¡Yeah! Perfecto, perfecto. Cabrón, me estoy muriendo, pero... Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien. Hasta que no saquen el poder infinito... ¡No me rendiré! ¡No, no! ¡Oh! ¡Ah, eso! ¡Uh! ¡Qué buen golpe! Oye, todas tienen diferente corte. Me estoy dando cuenta. Entonces, sí las puedes diferenciar. Entonces, creo que no cuenta eso del... Del nalgadón en la comida familiar, muchachos. Yo creo que ahí sí te verías mal. Nada más te verías bastante horrible. Quedarías mal parado, vaya. ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh! ¡Aguado, aguado, aguado! ¡Corre! ¡Corre, papi! Eso. ¡Ya! Venga, venga, eso estuvo bueno. Eso estuvo bueno, Jack. ¡Ya! Ya nada más queda esta. Nada más quedas tú solita. Ninguna de estas Herashi es la que está ahí atrás haciéndose mensa. ¡Yepete! 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 Por favor, tú no eres así. Conozco a la verdadera tú. Tú. Incluso sí tú. No. Ashi. ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo sabes mi nombre? Igual como sé que tienes un buen corazón. Un corazón puro. ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Ay, esperté! ¿Te acuerdas de la Katarina? ¡Ay, qué bonito! Ya la anda trayendo memorias así hasta se le disó la piel. Mira nada más. ¿Viste? ¡Uh! ¡A eso sí se habla! ¡Ay, güey! Espérate, ya la andaba convenciendo. ¡Aburrido! Ve, mija. Mátalo. ¡Oh! ¿Cómo, chica? ¿A qué horas? ¿Por qué? Oye, ese aco está bien pinche loco de mente, ¿no? ¡Oh! Es que también, Jack. ¿Por qué pinche sostiene la espada tan fuerte, cabrón? No pudiste ver que... ¡No! ¡No! Pues sí, güey. Te la chingaste, mi chavo. No, no. ¡Ah, sí! Mat, ya chígate, Aku. Ya chígate, Aku. Caramba, lo tienes ahí enfrente. Se va a ir. Se va a ir ese güey. Así como, adiós. Chaito, mua, mua. Te lo dije. Ese Aku está muy, cabrón. Está muy overpower, el carnal. Está muy overpower. Tenemos que detener eso. Tenemos que enseñarle a ese güey que... Él es como Rugal, básicamente. No puedes usarlo, muchachos. No puedes usarlo. Ashi. Yo no quise hacer eso. No quise hacerlo. ¿Acaso esta locura no tiene fin, Aku? ¡Aku! Me hiciste matar a mi chica. No debes apartarte de tu camino. ¿Quién es mi apá? ¡Ah, güey! ¡Ah, caray! Pero yo... Yo maté a Ashi. Las maté a todas. Intenté ayudarlas. Estoy muy confundido, muchachos. ¿Qué pedo es Samurai de otra línea temporal? Este lugar es solo una sombra de las cosas. Debes dejar atrás lo que ves si fueras a encontrar el camino a seguir. ¿Pero cómo? No hay más colgantes. No hay otras formas de escapar. El poder en el tiempo de Aku es demasiado grande. El poder sobre otros es debilidad disfasada de fortaleza. Aku sabe del verdadero poder en tu interior. Es tu destino. ¡Ay, güey! Es nuestro destino. Eso me animó. Eso me animó. Es la única manera de mantenerte atrapado. No dejaré que lo consiga. ¡Ah, necesitamos uno mismo! ¡Chingada mal! Ya soy más power, seguramente. Ya soy como un nivel Saiyajin o algo así, ¿no? Supongo. Saiyajin 1. 1. Todavía el normal. El que se encabrona cuando matan a Krin. Ese Saiyajin todavía. Nada de lo que hagas me detendrá Aku. Andamos en el desert. ¡Uy, mira! ¡Qué buena onda! Voy para atrás. No se puede. Ok, vamos a llevar nuestra espadita. La misma que asesinó a un Ashi. Digamos que no fue la Ashi original. Eso quiero pensar. Eso me gusta pensar que no fue la Ashi original. Así que, pues, vamos a ver qué onda. ¡Ay, caray! Se les acabó la tinta aquí. Es un oasis. ¡Qué bonito! ¡Ay, ve tu pinche cocobot! ¡Sí me sacaron un pedo! Yo venía viendo las palmeritas bien bonitas y ustedes me salieron de la nada. Con sus cocobotsianos garrotes. ¡Hijo de su madre! Aguanten, 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 muchachos, cocobots. Ustedes deben de saber que son un trámite. ¡Ay, güey! Aguanta. ¡Oh, oh, oh! Eso. Super combo. Super combo. Verteba. ¡Ay, chica! ¿Por qué? ¿A qué hora se llegaron más? Verteba. Aguanten, aguanten. ¡Aguanten! No me rodeen, perros. Si me rodeen. ¡No se vale! ¡Los mataré! ¡Los haré pedacitos! ¡Los destruiré! ¡Los haré! ¡Caca, básicamente! ¡Ya! Aquí. ¡Maldito! Ahí está. Perfecto. ¡Oh! Es que vengo emperrado por lo de Ashi, muchachos. Imagínense. ¿Ustedes qué sentirían? Siente bien pinche feo. Siente bien pinche horrible. Bueno, sí, sí me apendejo un poco con la de la espada. Bien la pude hacer a un lado. Bla, bla, bla. Pero Agu ya lo tenía medido. ¡Ay, hijo de su madre! ¿Qué pedo aquí? No sé, pero ya está muy grosero el asunto. Sigue corriendo. Sin detenerte. ¡Demorios! Hay un chingo de arena. Y no traje mis lentecitos. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Es acaso un cubo gigante? ¡Rayos! ¡Ah, caray! ¿Andaba? ¿Eh? Andaba en el desierto así todo pinche loco y de repente ya estoy en el futuro. ¡Ajala, baraja! Espérame. ¡Ah, ese pinche ninja! ¡Cómo es castroso! Y a ese güey no lo puedo agarrar así, miren. Así. ¡Oh! Dame de deshacerme de estos güeyes porque si no va a ser imposible tratar al pinche ninja. ¡Ah, cabrón! ¿Salió uno más? ¡Ah, shit! ¡Pero si lo estaba agarrando! Ven aquí, cabrón. ¡Vas a ver, pinche ninjita! ¡Escondiéndote detrás de estos pinches escarabajitos pedorros! ¡Haciendo el trabajo sucio! ¡Ven aquí, pinche escarabajo! ¡Vértebra, vértebra, vértebra de los vértebras! ¡Ah, se me entró en la mera espalda, chinga! ¡Vas a ver, me andaba recuperando de una hernia espaldil! Bueno, así le digo yo, nunca fui a ver al doctor. Pero seguramente la emperaste, pinche chingadera. ¡Guanta, aguanta! Con este güey tiene que estar en movimiento, pues si no, tensarte al cabrón. ¿Ya vieron? ¿Dónde ibas, papi? Te leo como un libro abierto. Como un libro vaquero abierto, ¿eh? Eso sí, los he leído de pe a pa. ¿Cuentan como libro, muchachos? ¿Cuentan acaso como el libro del año? Tal vez sí, tal vez no. Yo quiero pensar que sí. ¿Por dónde? Por donde está en verde, ¿verdad? ¡Vámonos, abranmen! ¡Aja, la baraja! Este cabrón está en todos lados. Escoces, ¿eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Porque soy tu mejor amigo! Nunca te he visto pelear conmigo. Espero que en algún momento la hagas, cabrón. De acuerdo, me convenciste. ¡Vamos, muchachito! ¡Toma esto! ¡Naginata! ¡Venga! No he usado ninguna de esas madres. ¿Tengo? ¿Qué me puse aquí? Ah, ok, 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 ok. Venga, venga. No, no hay pex, no hay pex. Venga. ¿Contra quién y...? Aguas, 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 aguas. Aguas, es que tal vez disparan. Ahí está, otra. ¡Mía nada más! ¡Ojo de halcón! ¡Perfectoso! ¿Ahora es por acá? ¿Para allá qué hay? ¡No! Es como una especie de portal. Está roto. Venga, ahorita vamos, ahorita vamos, ahorita vamos. ¡Ay! ¿Qué es eso? Vértebra. Son como aliens. Creo que sí, ¿eh? ¡Ew! ¡Qué asco! ¡Oh, oh! No, ya me voy, ya me voy. Adiós. No me gustan los gusanitos asquerosos. Vértebra. Suena como muy loco, Chor, ¿no? ¿Dónde están? ¡Oh, oh, oh! No, pues creo que sí me los puedo chingar. Ah, pensé que estos eran aliens. ¡Ew! ¡Ew! No puedo dejar que me agarren porque seguramente son... ¡Ah! ¡Pinches! ¿Cómo se llaman? ¡Sanguijuelas! ¡Ew! No me toquen, no me toquen. ¡Uf! ¡Qué asco! ¡Qué desagradable! ¡Ay, uy, ahí hay una ahí! ¡Ya! ¡Eso! ¡Uf! ¡Asquito mil, muchachos! ¡Asquito mil! ¿Cuánto tendremos que ir de este lado? Ahí está. Después saltamos. ¡Yup! ¡Para acá! Para agarrar el fueguirri. Y ya vamos viendo qué trance. Ya vamos viendo después que... ¿Cómo chingados? ¡No! ¡Shit! ¡Pete! ¡Pete! Ahí está. ¿Cómo llegamos hasta ese lado, muchachos? ¡Espérate! Pero, pues, ¿por qué saltas dobles? Si yo no te estoy diciendo. A ver, ahí está. Ahora sí, ahora sí. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ya! No, estás, pero si bien idiota. Todavía tengo que abrir una nueva, ¿no? Una nueva técnica, porque la neta, esta no funciona. ¡Uuuh! ¡Oh, mi Dios! Oye, qué loco está esta madre. ¿Cómo chingados llegaré ahí? ¡Ah! Si también puedo de este lado. ¡Ah! Hasta la puedo romper. ¡Ya! ¡Oh, shit! No le di. ¡Ya! ¿Qué? ¡Si le estoy dando! ¡Ah! Es que esa no es esa madre. ¡Ah! ¡Qué tonto! Destruy. ¡Ay, cabrón! ¡Ah, shit! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Uy! ¡Hijo de su madre! Con esa la armamos, muchachos. Con esa. Déjame ir para allá. Tenía que... ¡Ah! Tenía que sacar esa para allá. Bueno, ya lo hice. Ya lo hice. Yo chillando de que no podía llegar y que tenía que aprender nuevas técnicas. Y resulta que simplemente tenía que hacer eso. El problema... Es que... ¡Ah! ¡Explosivos! ¡Ah! Pero solo uno. Solo uno. Güey, eso está loquísimo. Este se ha muerto y tiene un chingo de cositas bien coquetas, ¿eh? Bien coquetas. Ya no agarré esa madre, ¿verdad? Aunque sí alcanzo. A ver, vamos a ver. Ahí voy. ¡Uop! ¡Uop! ¡Yee! ¡Ey! 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 Muchachos, ya vimos nuevos enemigos. Ya vimos nuevas cosas. Ya vimos que asesinamos a Ashi sin querer, obviamente. Pero, pues, eso no quita la pinche espada y el fierrito acomodado en los intestinos, ¿verdad? Pero bueno, muchachos. Hasta aquí llegamos en este capítulo. Ay, si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo lo más mínimo les gustó, les agradó, les pareció bonito y cool, ¿verdad? Y entonces nosotros nos veremos mañana con otro videíto. Y en otros días, en unos días, unos cuantos días, le continuo... ¡Ajá! ¡Qué rompí esa madre! En otros días, continuamos con esto. Y vamos a donde nos lleva. Yo soy Chad. ¡Qué bueno que estuvieron aquí! Gracias por ver. ¡Cuídense mucho! ¡Nos vemos en el siguiente capítulo! ¡Bye!